Buen día, ahora aquí en los videos de 2 balísticos vamos a ver qué es lo que sigue para recargarlo. Aquí tenemos los dos dados que son muy importantes, vienen los dos en una cajita. Uno es el FUBI, que es el que reforma todo el casco cuando se dispara un cartucho, se expande y este lo vuelve a su estado natural, a sus medidas normales, a sus medidas de fábrica. Y con esta punta quitamos los primers que son los fulminantes. Aquí vemos una punta y este es el dado. El dado siempre viene identificado con el nombre de la marca de la compañía, el calibre con el que se va a recargar y las letras FL o FULL. FULL es el que reforma todo el casco y aparte se le quita el primer con la punta que está aquí. Este es el segundo dado, es el SIP, es el que sienta la punta. Cuando ya terminamos, ya pusimos el primer, ya reformamos el casco, ya pusimos la pólvora y ahora vamos a faltar la punta, ponemos la punta, se sube y este con este dado sienta a la medida en que debe estar cada punta. Lo vamos a ver en otra ocasión, pero por lo pronto ahorita lo que vamos a hacer es primeramente calibrar cada dado. ¿Cómo se calibra? Este se pone, este dado se pone en la prensa, debemos tener el chip holder que se necesita para el calibre que vamos a poner. Pero en este caso vamos a reformar ahorita el 1.70, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que el shell hardware vamos a tratar de unirlo junto con el dado, no pegado, pero si muy junto. Apenas que se vea una estelita de luz, ¿sí? Esto es, esto es lo que nos va a dar, ¿sí? Es para que toda la prensa pueda moverse, toda la palanca de la prensa se pueda mover, ¿sí? Esta acción, al hacerlo hasta abajo, ¿sí? Este, lo que estamos haciendo es reformar absolutamente todo el casco. Aquí por lo pronto vamos al primer o culminante, debemos, es bien importante ponerle aceite, ¿sí? Para lubricante de cascos, ¿por qué? Porque si lo ponemos en aceite, el casco se va a quedar en el dado, ¿sí? Entonces vamos a batallar ahí para sacarlo. Vamos a ver aquí la acción, ¿sí? Ponemos el casco, lo vamos a unir con su shell holder, ¿sí? Y lo vamos a bajar, se baja completamente, ¿sí? Vamos a sentir un poquito de que está duro, pero eso significa que estamos reformando el casco, ¿sí? A la hora de bajarlo poquito a poquito, si lo vamos rebajando, vamos a ver que va a caer el primer, ¿sí? Si lo vieron, ahí cayó el primer. El primer ya salió, ¿sí? Ya lo dejamos guapo, lo volvemos a regresar, lo regresamos, ¿sí? Y aquí está el casco ya reformado y le quitamos su pelo, ¿sí? Como ven, es muy sencillo, ¿sí? Aquí lo importante, lo que debemos ver en este video, es calibrar, ¿sí? Los lados, debe llegar apenas a haber un estelito de luz entre fierro y fierro. ¿Para qué? Para que éste nos dé el huevo, ¿sí? Que estamos haciendo, ¿sí? Con la palanca. Importantísimo. Algo que no se debe olvidar, es echarle lubricante para los cascos. Si no le echamos lubricante a los cascos, se van a atorar. Vamos a tener problemas, ¿sí? Es muy común y es la mamatada de siempre. Si se cuide el aceite, lo dejamos atorar. Entonces, es bien importante echarle el aceite, ¿sí? El aceite se puede quitar con, con este, con acetona. Eso que utilizan las mujeres para limpiarse las uñas. La pintura de las uñas, con eso podemos quitarlo. Le quitamos el residuo del aceite, ¿sí? Es lo más recomendable que se pueda quitar. Aquí tenemos reformado, ¿sí? En otro video vamos a estar viendo cómo sí, qué procesos sirven. Pero este paso es muy importante. La calibración y la lubricación, ¿sí? Nos vemos en otro video. Gracias.